Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado. de Dios, la libertad, la casa de Dios, la libertad, la libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas que podemos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas que podemos danzar. Hay libertad, la casa de Dios, hay libertad, la casa de Dios, la libertad. Hay libertad, la libertad, la casa de Dios, hay libertad, la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. ¡Libre soy! ¡Libre soy!